i y hola muy buenas señores que traigo pero encontré y estupendamente bien y me encuentro maravillosamente bien ya hablaba de que había habido varios escándalos de que había habido grandes polémicas a raíz de lo que es el e3 y no se salva el the last of us 2 que ha sido acusado de algo gravísimo de que el gameplay mostrado era totalmente falso era un fake era simplemente una cinemática que se hacía pasar por gameplay una farsa que todo el mundo piensa que un gameplay para que se crean que así va a ser de calidad el resultado final y sobre todo y aquí está el verdadero motivo sobre todo que la gente piense que está muy avanzado el proyecto no tiene un gameplay tan completo verdad bien por dónde viene el escándalo mucha de la prensa muchos de vosotros habéis dicho que lo del the last of us 2 que era espectacular que era increíble literalmente hablando y es cierto entonces en twitter con mucho piropeaban la labor de náutico objetado muy bien verdad la imagen era increíble y decía una persona que la animación y los gráficos eran perfectos eran sublimas eran maravillosos entonces el director de eidos o sea el que está llevando a cabo el shadow of the tomb raider decía que era un fake así que la animación es muy espectacular y tal pero que y fake ponía en un tuit que era un fake todo la presentación del the last of us 2 evidentemente le han caído muchísimos palos y el hombre pues sea disculpado porque ya sabéis que es lo que ocurre se dice abiertamente en público una opinión tan grave o desde luego tan sumamente polémica bueno yo ahora me voy a disponer a leer un artículo del portal vandal que desde luego esta gente o sea los siguen mucho pipero por algo o sea que esta gente no es dudosa precisamente de ir contra sony y aún así dicen lo siguiente os vais a quedar flipando tan espectacular fue la demo en cuanto a calidad gráfica con detalle como la iluminación y las animaciones que hay incluso quien se ha atrevido a cuestionar su credibilidad al jefe de i2 monreal le ha caído la del pulpo por decir esto e incluso ha tenido que pedir disculpas pero después de asistir a una presentación a puerta cerrada del juego en el e3 2018 no podemos evitar sentir cierta empatía hacia él porque lo que nos han enseñado es un tanto sospechoso nos explicamos bueno ahora yo voy a contar a continuación lo que ellos vivieron pero antes yo en este vídeo voy a intentar demostrar que no se trataba de un gameplay con imágenes mostrar en las imágenes así ya más lentamente tal fijando en los detalles de por qué eso era una secuencia cinemática perfectamente y balada como si fuese una coreografía perfecta y que eso no tienen nada que ver con lo que es un gameplay yo intentaré demostrarlo muchos de vosotros de primeras ya os sentía y raro decía y esto no puede ser cierto yo lo que tengo que decir al respecto gráficamente yo me creo al de las sofás 2 yo me lo creo lo que hacían los enemigos que era estaba muy chulo y estaba muy bien yo me lo creo pero pero el problema está en lo que hace él lo que hace la chica la protagonista está la riqueza de animaciones y está perfectamente tan sincronizada sus reacciones a la acción que es imposible creerte que eso es un gameplay yo como digo os lo voy a demostrar pero sigue antes de hacerlo sigue el artículo demanda en el e3 de 2012 la jugabilidad de las sofás se mostró por primera vez al mundo en la tradicional conferencia de playstation dejado a todos asombrados tanto que muchos dudaron de la viracidad de aquella demo tan espectacular horas después a puerta cerrada en la feria asistimos a una presentación a la que jugaron la misma sección de la aventura pero de una de una manera completamente diferente lo que nos confirmó que era real lo que habían deseado en la conferencia por tanto ellos se dieron cuenta le probaron que todo aquello era real que tenía libertad de movimiento de jugabilidad podía jugar a ello aunque fuese tan increíble diferencia con el de las sofás 2 hoy pensábamos que iba a ocurrir lo mismo teníamos una cita para ver el juego e imaginábamos que iban a mostrar la misma parte de la aventura pero jugada de una manera diferente pero lo que han jugado ha sido exactamente igual que en la conferencia frame a frame ocurriendo padoso a paso todo igual con cada disparo a los enemigos cada ataque y movimiento como lo vimos el otro día hasta los movimientos de cámara totalmente iguales francamente nos parece complicado replicar de semejante manera con tal fidelidad una serie de acciones tan complejas durante varios minutos con varios enemigos interactuando a la vez lo que está diciendo es que en una especie de farsa de circo los de náutidos hacían como que jugaban a exactamente las mismas imágenes que estáis viendo la que todos nosotros hemos visto a puerta cerrada a la prensa les mostraban exactamente la misma partida que todo el mundo ha visto la misma partida las mismas relaciones de él y el mismo tiempo las mismas reacciones todo exactamente igual con lo cual evidentemente en una farsa en un circo no estaban jugando le estaba enseñando la misma película que a vosotros que a mí y que al resto del mundo eso es lo que está denunciando esta persona por cierto un pequeño tirón de oreja un pequeño tirón de oreja me lo voy a permitir a euro gamer yo les tengo mucho cariño a euro gamer pero justificar de la manera que han justificado esto o sea decir que es posible que absolutamente todos los movimientos en cada centésima de segundo coincida es tratar a tu público de demasiado gilipollas o de demasiado imbécil yo lo siento no hay quien se lo crea lo que te está mostrando a simplemente la misma película solo que han cogido los mandos como si estuviesen pulsando los botones y haciendo algo euro gamer lo justificaba o al menos se lo creía lo increíble lo siento mucho o sea lo están diciendo vandal que precisamente no son dudosos en una sesión de preguntas al finalizar la demo el jefe de diseño de the last of us part 2 richard cambier nos ha confesado que la demo estaba un tanto preparada para que ciertos eventos ocurrieran de determinada manera por lo que era más bien una demostración conceptual de cómo se jugará al juego ya simplemente estas palabras te demuestran a la perfección que todo era una farsa que ese gameplay no existe que en realidad es una demostración conceptual conceptual no práctica por lo tanto todo lo que nos ha mostrado es mentira y aquí no quiero que haya duda ni que tal yo sé que el de las of us 2 va a ser un juego increíble yo sé que va a tener una calidad increíble yo sé que incluso van a superar a las imágenes que han mostrado ahora bien esa imagen son un fin esa imagen ellos mismos lo confiesan son una farsa el e3 del de las of us 2 es una farsa todas las imágenes son falsas al igual que el primer tráiler mostrado de de las of us 2 donde sale él y tocando la guitarrilla y luego sale el hombre apareciendo y tal es tal la farsa ese tráiler jamás va a existir en el videojuego final pero no sólo eso sino que te llevan a engaño te llevan a falsa esperanza a pensar que va a volver a manejar a los dos protagonistas ya han dicho que en este videojuego sólo vas a poder manejar y jugar con él a una cosa parecida a lo que pasó con el metal gear solid 2 os acordáis que primero nos hicieron hacer creer que íbamos a jugar toda la aventura con solid snake y al final prácticamente todo el juego lo juegas con raiden así de sencillo ha vuelto a pasar pero ahora lo muestran así y pone allá en la conclusión vandal que estamos diciendo con esto pues que no hemos visto nada diferente a lo que vosotros visteis en la conferencia y esto lo dice taxativamente a los de vandal cosa que no se han atrevido a decir euro gamer si quieren luego explicarlo me parecerá perfecto los de banda lo dicen hemos visto lo mismo y nos han entreta nos han tratado de engañar a puerta cerrada nos han tratado de engañar y a puerta abierta nos han engañado a todos nosotros bien muy fácilmente se puede demostrar y ahora yo lo voy a mostrar en imágenes muy fácilmente se puede demostrar que todo es una farsa nosotros diréis como como puede tratar seguro se será nosotros si sabemos que es demasiado perfecto sabemos señores gráficamente el juego puede ser mejor y tal pero vuelvo a decirlo las animaciones de él y son demasiado ricas son demasiado complejas sobre todo son demasiado concretas o sea para realizar las animaciones de él y en cada una de esas situaciones un programador tendría que programar muchísimos movimientos distintos en cada momento de la aventura eso es simplemente un trabajo titánico que lo siento no puede ser real una clara muestra y de verdad que esta es la prueba para mí palpable la primera es cuando se mete él debajo del coche hay una animación muy rica incluso podemos pensar que cuando mira uno y otro lado se ve así de bien me parece fenómeno la enemiga que le está buscando yo me creo que realiza esos movimientos y que está tan bien hecha la inteligencia artificial que empieza a ver debajo de un sitio debajo de otro perfecto de acuerdo qué es lo que ocurre él y le apunta con un arma no se supone que tú ya tienes la jugabilidad de él y para pegarle el tiro al enemigo verdad está esperando el momento justo en cualquier momento le pueda pegar el tiro ya le pega en la pierna y se cae pero no espera hasta el final para pegarle el tiro en la cabeza en la cara y queda muy morón verdad cómo se sabe que eso es un fake muy sencillo como quieren ir de peliculero y quieren ya que todo sea una experiencia maravillosa amartilla el arma la pistola mientras está esperando apuntando ya sabéis le hace así a la pistola la prepara poniéndolo eso hacia atrás lo siento mucho eso es una cinemática en ningún videojuego se amartilla la pistola se prepara de esa manera no me creo que haya un botón específico que amartille el arma que amartille la pistola y ahí se supone que eso es jugabilidad pura que eso es juego práctico puro y me acaba de demostrar con ese breve fallo porque a un fallo porque en cualquier momento se supone que tú vas a poder pegar el tiro por lo tanto aquí viene lo de amartillar la pistola en cualquier momento va a pegar el tiro no queda más de película y queda más molón y queda como de animación todavía mucho más rica el que ante tal tensión tuvo amartille me prepare bien es un simple detalle fijaos ya el simple detalle ya por eso yo ya sé que eso es mentira fijaos la tontería y luego hay otros muchos detalles si os fijáis por ejemplo la secuencia en la que él va corriendo y coge la botella y luego se la lanza un enemigo en la cabeza lo vuelvo a decir es imposible que un programador tenga que preparar a él corriendo la animación de cada arma y de lanzarla sin embargo él lo realiza con una botella podrás también hacerlo con un machete podrás también hacerlo con un martillo podrás con esa soltura con esa rapidez con esa sincronización perfecta de ritmo coger una botella y lanzárselo a un enemigo en 0,1 segundos y atizarle justo en la cabeza demasiado difícil de creer no y luego ya encima cuando coge a ese enemigo que está así hecho polvo lo coge lo lo se supone que lo utiliza de rehén como escudo humano se lo cargan y él y una vez más hace una riqueza de animaciones tan increíble que es imposible creérselo porque son animaciones lo vuelvo a repetir muy muy concretas con esa situación concreta supone que eso ya jugabilidad que ya tienen los controles del mando lo vuelvo a repetir sería tener que realizar animaciones concretas en cada una de las posibles secuencias que hay en el videojuego sería un trabajo simplemente imposible para un programador luego encima otra virguería de animación es cuando pasa por al lado de una puerta y al reventar los cristales se protege ella de los cristales que le está saltando a otra situación muy concreta que es difícil de creer animaciones tan ricas luego tenemos y ya es que me he puesto en plan tejillero total pero es cierto el arco la manera de tensar el arco se supone que cuando va en cuclilla dispara el arco de manera horizontal y luego vemos al final del vídeo que lo dispara de manera vertical de acuerdo en primer lugar es estúpido que para apuntar bien lo utiliza de manera horizontal y que luego en la acción rápida lo utiliza de manera vertical pero bueno no nos vamos a detener en si es estúpido o no simplemente en si es real o no lo que a mí me llama la atención es la manera de tensar el arco la velocidad lo que quiero decir en un videojuego cuando lo programa al sacar el arma y al esconderla siempre es la misma acción siempre va a haber el mismo movimiento del protagonista pero no va a haber diferentes acciones diferentes velocidades diferentes ritmos de una manera la saco la pistola así otra manera la saco así otra manera saco la pistola asa no 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 siempre va a ser la misma acción sacar esconder sacar esconder porque si no lo vuelvo a repetir a un trabajo imposible para programadores aquí lo que vamos a que él y según la situación el arco lo dispara a la velocidad de la luz tensa el arco a la velocidad de la luz o lo tensa muy lentamente todo para darle un carácter cinematográfico perfecto pero lo siento debería de ser siempre la misma velocidad siempre con la misma sincronización y no es así por ejemplo al final al final hay una secuencia en la que lanza cuatro flechas seguidas como a un enemigo más fuerte verdad cuatro flechas seguidas podemos ver la diferencia de velocidad de tensión del arco fijaos los detalles los que yo me fijo pero es que así el tercer flechazo la velocidad de tensión es muy grande en el cuarto flechazo ya parece que está él y como cansada y la velocidad de tensión es mucho más lenta cuando en cualquier videojuego absolutamente siempre es la misma velocidad siempre sería lo mismo la manera de disparar el arco y sin embargo no es lo mismo la manera de disparar el arco son en fin son detalles tal otro detalle muy importante cuando esquiva el martillo de una enemiga no esquiva el martillo la mata con un cuchillo no con un cincel o con lo que sea y se queda con el martillo en la mano hasta una cosa que también me llama mucho la atención a qué botón le ha dado para quedarse el arma del enemigo y porque justo después se carga otro enemigo con ese martillo y en vez de el machete que tiene el enemigo no el machete se cae al suelo y ahí ya si tienes que pulsar un botón para cogerlo porque el martillo es diferente al machete vuelvo a repetir la secuencia del martillo queda muy molona que la mate y que coja el martillo así tal cual de su mano pero es que es imposible o sea en un gameplay pragmático lo siento es que está demasiado perfecto demasiado sincronizado y no hay coherencia con lo que ocurre luego con el machete son perdonad que me fije en esa clase de detalles para que veáis si es fake o no yo creo que de principio a fin es un fake el videojuego será mejor luego y tal y cual pero simplemente lo que nos han mostrado de gameplay que era falso que no es nada que es una película que le han puesto pues los iconos de pistola de las balas que te quedan le han ido cambiando a eso para que parezca que es un gameplay pero no en realidad una cinemática es así de sencillo al menos esa es mi conclusión y luego por ejemplo pero luego hay por ejemplo en la persecución luego se os fijáis no lo voy a mostrar pero luego en la persecución en la que él le están pegando tiros por detrás y ya agacha la cabeza que también son animaciones riquísimas agacha la cabeza sin embargo luego sigue corriendo les disparan desde los lados y ya no agacha la cabeza son cosas pero lo siento es que acá lo vuelvo a decir es que a cada momento concreto él y hace cosas diferentes en un videojuego cuando tú tienes la jugabilidad tu personaje siempre realiza las mismas acciones si te están pegando tiros pues tú haz que siempre agache la cabeza si has querido programarlo así pero lo que no puede hacer es que unas veces la agache y otras veces se quede firme me entendéis son cosas así en donde se ve se ve en él y no fijéis ni en el escenario ni en los enemigos se ve en las animaciones de la chica que no es un gameplay también lo que es la secuencia final a la hora de cargarte a ese enemigo sea te quita el arco saca el machete y todo se supone que lo está haciendo tú que todavía en la jugabilidad salen los iconos en la parte derecha inferior como es posible que pueda haber un zoom o sea hay un zoom para darle mayor dramatismo algo va a ocurrir enorme tensión te lo va a cargar porque hay un zoom eso no lo pueden manejar cuando tú estás jugando al juego que haya un zoom y cuando ya le pega el machetazo en el cuello cuando ya te lo estás cargando se ve como se difumina lo de la parte inferior derecha como diciendo que ya sí que te han metido finalmente en una cinemática de manera muy descarada antes de eso aunque pareciese eso abajo a la derecha como si tú estuvieses jugando eso era una película encima interrumpa en el momento justo de la frase en el que lo tienes que interrumpir para que quede toda la secuencia perfecta es lo que digo es que todo queda ese gameplay demasiado perfecto es demasiado redondo es imposible que ese videojuego pudiese ser así no en cuanto a gráficos que podrá serlo no en cuanto a no en cuanto a sincronización coordinación la animación de él y son demasiado ricas es imposible otra demostración es la manera de esquivar él y a los diferentes enemigos es justo en el momento justo con la animación distinta en cada según se precie hace una animación distinta para que no le dé un machetazo o el martillo del enemigo lo del martillazo del enemigo por ejemplo es muy descarado porque él se está preparando para esquivar al martillo antes de que tú le puedas dar un botón lo vuelvo a repetir cuando tú juegas cualquier videojuego para esquivar pues te da una voltereta para un lado una voltereta para el otro esquiva tal pero hace un movimiento que siempre el mismo muy rápido porque no le da tiempo casi a sincronizarse con el enemigo entonces hace como un movimiento más pamiento casi a la velocidad de la luz los videojuegos los que jugáis con verdad el enemigo te va a dar de repente le da el botón de esquivar y hace un tío pero a una velocidad increíble no aquí en esta secuencia de las of us 2 se ve que todo es suavísimo totalmente coordinado es como si fuese una coreografía perfecta un baile lo siento pero totalmente inverosímil es imposible que esquive de esa manera el y las cosas que le vienen o sea es por la animación de él y por lo que te das cuenta de que esto un pedazo de farsa un pedazo de fake y sí que es grave ya te lo ha dicho el director de idos montreal ya te lo han dicho los de vandal y cualquier portal web cualquiera de prensa que tuviese en la demo a puerta cerrada porque era porque todos han visto lo que nosotros vimos no han visto absolutamente nada nuevo con lo cual no hay ni demo ni hay nada jugable ni nada de nada era una película pero además de eso que es grave porque si luego nos quejamos de hoy es que el battlefield 4 no estaba funcionando en una equivo one estaba funcionando en un pc hoy que me tiró solo de microsoft eso es que condena algo eso que no puede ser su equipo van capaz de mover los gráficos del battlefield 4 independientemente de que es muy difícil creer que este de las of us 2 esté funcionando en una playstation 4 que es muy difícil de creer independientemente de eso no ya es que esté funcionando en una playstation 4 no es que directamente lo que se está mostrando y que están vendiendo como gameplay no lo es nadie ha jugado eso nadie está pulsando unos botones no un diseñador gráfico ha metido encima lo necesario para que parezca que todo es una partidita es mentira es como aquella parte jugable que nos enseñaron de fina fantasy 7 remake que sí que también estaba dando espadazos cloud etcétera que era mentira era una película nadie lo estaba manejando es lo que quiero decir en fin señores vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos y por decir esto que nadie se cabe que el de las of us 2 cuando aparezca será mejor de lo que va lo que han mostrado será mucho mejor y será glorioso y todo lo que vosotros queráis hay que confiar en naughty 2 si yo no estoy diciendo eso por favor por favor no queráis entender lo que queráis entender yo lo que estoy diciendo es que simplemente el gameplay mostrado lo que se ha mostrado a todo el mundo es una farsa es una enorme mentira es una manipulación global punto y terminado simplemente eso en fin señores que lo paséis vosotros muy bien con lo vimos con los videojuegos y si alguien quiere contradecirme o si alguien quiere contra argumentarme que lo haga pero que lo haga en los ejemplos concretos que he dicho por favor que sea tan concreto como yo que me responda cómo va a martillar la pistola cuando va a pegar un tiro hombre eso es que está totalmente secuenciado no hay un botón específico para eso nunca lo ha habido ni nunca lo habrá porque es una estupidez por poner un ejemplo en fin señores que lo paséis muy bien con los videojuegos atro 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 what a arm yaşленas